¡Cocina familiar con Javier Romero! Que aquí se está a mi gustito, ¿a que sí? Lo primero que voy a hacer va a ser poner la mantequilla a fundir, donde voy a hacer el bacon. Esto le voy a bajar el fuego al agua. Me gusta ponerla antes para que así... Ahora la tengo calentita, ¿vale? Está hirviendo, la tengo aquí tapadita y la voy a mantener hirviendo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos pasta necesitamos que la salsa esté, si no al tiempo, un poquito antes que la pasta. La salsa, o sea, si la salsa... O sea, tenemos que esperar con la pasta cocida dentro del agua. Hacer la salsa se nos va a pasar. Así que lo primero que os digo siempre es esto. Vamos a tener la salsa preparada y por eso he ralentizado un poquito. Bueno, voy a hacer el bacon. Bacon es básicamente grasa. Grasa con un poquito de carne, para que no vamos a engañar. Entonces, mira, para que no se me queme la sartén, la pongo ya con la mantequilla y vamos a empezar a trabajarlo un poquito. Vale, pues esto lo puedo dar ya por hecho. Entonces, ahora ya no tengo problema en poner los espaguetis en el agua. Venga. Vamos a poner primero sal. Aquí no hace falta sal. Un buen puñado. Primero, porque el bacon aporta sazón. Y segundo, porque el queso también aporta sazón. Venga. A ver. Así. Ahora con el calor se hundirán hacia abajo y luego ya se cuecen sin ningún problema. Bueno, a esto ahora ya le puedo servir un poquito más el fuego. Vamos a ponerle la leche evaporada. Insisto, se puede utilizar también nata de la de cocinar sin ningún problema. Y es más, hay una marca que tiene una nata de cocinar con solo un 5% de grasa. Es importante. Es importante por lo menos para la gente que no quiera tomar tanta grasa. Es importante. Bueno, ¿veis cómo se van hundiendo los espaguetis? Esta marca dice que estos espaguetis tardan en hacerse unos 7 minutos. Bueno, a mí me gusta controlar. Llevarlo siempre controladito. Y es lo que intentaré hacer. Llevarlo controlado. Y ya veremos a ver si son 7 o 77. La pasta ya está prácticamente ya. Entonces pongo el queso. Lo cocino levemente. Intento integrarlo. Y ahora, esto, para que nos quede bien, 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 yo le añadiré un poquito de caldo de cocer la pasta. Esto tiene mucho sabor, está muy densito, no debe preocuparnos. Mmm, qué aroma, por Dios. Bueno, mirad. Al mismo tiempo que he hecho los espaguetis, intento que no se escurran. De hecho, el fuego lo voy a apagar ya. Vale. Entonces, ¿veis? Procuro que se me escurren aquí, porque así sé que le va a caer un poquito del caldito, del agua de cocer la pasta. Que no le va a venir nada mal. Bueno. Esto es rápido. Pues esto es así de simple, ¿eh? Lo mezclamos con la salsa. Lo servimos en el plato y a comer. Si os fijáis, tengo la salsa bastante líquida, con lo cual estoy bastante contento. Porque esto, insisto, que en el momento que se enfríe un poquito nada más, veréis como se va haciendo sólida, se va solidificando el queso y esta salsa se va espesando. Hasta el punto de que, si veis que os cuesta comer los espaguetis, yo os recomendaría que no tiraseis este agua, porque poniéndole un poquito más de agua por encima, en el mismo plato, lo arregláis. Y le voy a poner un poquito, a ver, un poquito de perejil así. Sí, no tengo perejil fresco para picar, pero sí un poquito de perejil picado de este seco. Porque le doy un puntito de color, que siempre es bueno que tenga un poquito de color y aroma, que son dos cosas. Amigos, amigas, aquí tenéis unos fantásticos espaguetis con salsa de queso y bacon. Hechos para disfrutar, sin ninguna duda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!